Este volcán, para que tenemos claro, tenemos cifras, es más que 100 veces más peligroso del Cotopaxi. El poder de este altísimo volumen de expulsión solamente con una erupción. En los volcanes como el Chalupas, estas erupciones no son generadoras de lavas, ni generadoras de cenizas, sino que tienen una viscosidad tan alta como para tapar a todos los gases. A través de la escala de Richter de los volcanes, que se llama el Índice de Explosidad Volcánica, hemos averiguado cuánto material se ha expulsado en la última erupción. Y el volumen es enorme, varias decenas, algunos cientos de kilómetros cúbicos, que es realmente una cosa casi no para imaginar. Como la recurrencia es de decenas de miles de años, por lo tanto, hasta nuestros bisbis bisnietos no van a haber ninguna reactivación de este volcán. Es el potencial geotérmico más grande del país.